Wendy's Loyalty Program Pinti mil florina premio Esa que dame loyalty Wendy's ting en mijo quality Facts Oh loyalty Ganamos mi premio cash Ay si van con mi Wendy's Tanto premio ting Wendy's Corda inscriti Wendy's Mostravo loyalty Cliente fiel Andy Wendy's Wendy's Tanto premio ting Wendy's Esa que dame loyalty Wendy's ting en mijo quality Facts Wendy's Pinti mil Gracias.